¡Aleandro! 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 Están entretenidos, están con mucha alegría, vienen muy contentos, la verdad. Se levantan las nieves. Por lo menos te pitan, hacen lo que los niños hacen, una buena comida y están comiendo. Por lo menos la pequeña, que me cuesta trabajo darle de comida. Yo llevo para cuatro años. Los tres los he metido en el comedor. ¿Qué edad tienen ellos? Tengo dos de nueve y uno de once. Hay muchos que tienen problemas económicamente y eso también les azorbena bastante el problema. Es una cosa que está bastante bien pensado, todos los que estén organizando eso, es una cosa que viene bastante bien para muchas más. Bueno... medidas sin el punto. ¡Aleandro!